Hola chavales, soy Luigas y os traigo un nuevo vídeo de GTA V Online. Como estáis viendo, estoy con Julio CS barra baja 767 y aquí estamos en unos submarinos. Julio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, pero se nos queda tía esto, ¿eh? Esto no va, ¿eh? A mí se me baja abajo. A mí también, si me baja abajo y se queda fúrgula. Y vaya mierda, ¿no? Bueno, vamos a liarla con... vamos a matar a todos esos tíos, ¿ok? Sí, ahí yo no puedo coger. Aquí, 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 ahí es coger. Ahí lo he quitado, voy a parir. Eh, eh, no. Las has encontrado, yo voy a buscar por ahí. Vale, ya las he encontrado. Bueno, ya que estoy aquí, cojo el barco y voy más rápido. Y así les enseño a los suscriptores mi barco. Es que no uso los barcos, no los quiero para nada. De hecho, prefiero gastármelo en coches. Ya estoy. A ver. Julio, no empiezas a disparar, ¿eh? Ya empezamos. Bueno, ya voy. ¿Dónde habías escaleras? Aquí estoy. Ah, ya estoy. No, 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 me matas, me matas, me matas. Ayuda, ayuda. Cuidado, ya estoy, Julio, ya estoy. Julio, ¿dónde estás? En un submarino enorme. ¿Ves una cosa enorme, verdad? Pues ahí dentro soy yo. ¡Hala! Me he matado, me he matado, me he matado. ¿No estás ahí? Sí, me he matado. Cuidado, Julio. Me matan, me matan, me matan. Ayuda, ayuda, ayuda. Ya, a mí también me están matando, tío. Me han matado. Pues, rellives aquí, ¿eh? Rellives aquí al lado. No puedo, necesito ayuda. Me han matado. Me han matado. Ya, me han matado. Tío, estoy arriba. Bueno, tendré que matar con Franco. Y... Francazo en la cabeza. Ah, ese, tío. ¿Quién más ahí por ahí? Ahí. Francazo en la tortilla. Julio, yo estoy viendo hacia arriba, tío. Mola. A ver, ¿quién más hay por ahí? Ahí hay uno. Y te lo has cargado. Ahí hay otro. Yo voy a cuerpo a cuerpo, pero me quedan... Vale, vale, sí, te veis. Vale, vale, me he tenido un punto de ya. Algo. Va. Inventario, aperitivos... Come, come, come. Come, come. Mira, yo te voy... No, 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 no. ¿Qué haces? No, no. Tío, no puede ser. Se esconde ahí. Corre, Julio. No, estoy aquí, pero sí, es culpa de pilar. ¿Por ahí no hay alguien? Ahí hay uno que va a pillar. Ya. Por ahí hay uno que va a pillar. Ya me ha pillado. Ya me ha pillado, cabrón a dos. Ahí. Me ha pillado, ¿no? Ya ha pillado. Lo sigue de pie. Quedan cuatro. Julio, ¿me ves arriba? Ahí va. A ver, sigue este bajo de un pistas. A ver, él se va a pillar. Ya está, ya han pillado. Ya me he ponido ahora, me cago un apuntísimo. Tío, es que está todo lleno de ninis. Muy breve, anda abajo. Estoy haciendo mucho para... Muy breve. No hay nadie, tío. Tendré que bajar. A ver si va a ir. Ya estoy, ya estoy. Tío, me está apuntando y yo le mato. Franco. A ver. Que me lo debe de tapar. A ver, me lo debe de tapar. Tengo que irme a la mano, ¿no? Vale, vale. Bueno, ya que está. No va a me captar eso. Tío, mira. Está. Si no lo encuentro. Tito, titito, titito, tatito. Yo lo tengo enfrente con que ahora sí que lo tengo desde que ver. Esa es que creo que está dentro de un fumarico. Ya veo. Sí, sí, está aquí. Lo tengo. Queda uno, ¿no? Sí. Tío, yo no lo veo. Pero sí, yo lo tengo enfrente. Ya veo aquí. Sí, ya te veo. Tío, yo no lo veo. Muere, quiero ver. Bien, nos hemos pasado la ataque a banda. Bajas totales 8. Tires en la cabeza 3. Yo. Bueno. Chavales, espero que os haya gustado. Darle a like, suscribiros. Y hasta otra. Chavales, chavales.